Bienvenidos a esta nueva conversación, nueva entrevista al Litoral Pérez TV. Hoy vamos a conocer la historia de un grupo, vamos a conocer mejor dicho la historia de un trío de tres mujeres que cantan bellísimas canciones. Retro, del recuerdo, canciones muchas veces muy bonitas, nostálgicas que hemos tenido la oportunidad un par de veces de escuchar. Lo haremos junto a una de sus integrantes, Catalina Jacob, que nos acompaña acá, una de las integrantes de Trio Ladies. Trio Ladies, ¿cómo estás Cristian? Bien, pues con varias cosas que comentar contigo lo estaremos desarrollando durante la entrevista, pero primero conocer su historia. ¿Cómo se crea este grupo, Trio Ladies, con tres maravillosas voces? Muchas gracias. Ya llevan siete años. Siete años, sí. Bueno, partimos como generalmente el artista, el cantante parte acá en Chile, haciendo covers. Trabajábamos principalmente para empresas, nos invitaban mucho a shows de empresas, de casinos, ese estilo. Hacíamos música principalmente de los años 50 y de los años 60, como el Mr. Postman, o The Cordettes, por ejemplo, el Mr. Sadman. Ese estilo de tres chicas cantando. Un poquito más los vestidos más sesenteros, la botita larga. Algo que yo generalmente trataba de tirar más atrás, más atrás, más para el pasado. Y la cosa es que se nos da la posibilidad de empezar a participar en canales de televisión. A mí me llaman, uy, el 2012 o el 2011, me llaman de Yo Soy, de Megavision, para que yo participe como cantante, yo, solista. Y yo digo, no, yo tengo un trío y yo apuesto por este trío. Y me dicen, ya, ok, perfecto, ¿qué quieren hacer? Mariah Carey o Whitney Houston. Y yo digo, no, 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 The Andrews Sisters. Me dicen, ¿qué es eso? Y bueno, The Andrews Sisters son tres hermanas, realmente son hermanas americanas, Segunda Guerra Mundial aproximadamente. Ellas animaban a las tropas y a las familias. Y lo muy hermoso de estas tres mujeres, además de ser increíbles cantantes, eran, replicaban, la forma de cantar, la hacían como la sección de bronces o de vientos de una big band. Entonces las voces parecían casi como trompetas o trombones o saxofones. Era muy especial la forma armónica que ellas trabajaban y nosotras nos tiramos ahí porque era un desafío absoluto poder cantar algo parecido a The Andrews Sisters. Y de ahí empezamos a hacer nuestra carrera ya un poquito más televisiva, a probar ciertas cosas y a meternos en el tema de la música original. Sí, creo que como se dice acá en Chile, le pegan el palo al gato porque no hay o no recuerdo yo personalmente este estilo de música con un trío, ¿no? Y en español además, ¿cierto? Sí, bueno, ese fue un desafío además que nos pusimos, el hacer cuando nos da la idea. Yo siempre quise hacer música original, hace muchos años que yo compongo, desde muy niña, y yo les propongo que empecemos a hacer música original. Y dijimos, wow, ya, pero ¿cómo va a sonar en español? O sea, siempre lo hemos escuchado en inglés, como, no sé, Amy Winehouse, quizás Adele también tiene algo retro, ¿no? Y otros artistas, muchos artistas, pero todos extranjeros, ¿no? Y tampoco de habla hispana. Y empezamos a trabajar, nos juntábamos y empezamos a tirar líneas de letra y también de melodía, de armonía, íbamos al piano. Y así empezó a salir un montón de canciones el disco que lo sacamos el año pasado, el 2016, en octubre. Tiene 10 canciones, se compone de 10 canciones, todas en español y todas como con muchas pinceladas del retro. O sea, tenemos algo de boogie, tenemos algo de la nueva ola, que es un poquitito más posterior, ¿cierto? Pero de todo tipo de, o de 70, de la psicodelia a los 70, mezclados con algo de pop. Hay una temática y una propuesta original, diferente, de muy alta calidad, con canciones, como decías tú, Catalina, recién, en español, y que también está traspasando literalmente nuestras fronteras. Ustedes tienen un viaje que va a ser el 5 de agosto a Miami. A Miami. Y no van a ir de compras ni a vacacionar a Miami, sino que van al programa La Gran Oportunidad de Telemundo. Así es. Cuéntame de eso. Guau, bueno, contar un poquito sobre el programa. El programa es la nueva apuesta 2017 de Telemundo. Es la primera vez que se hace, acá se debuta este programa y también nosotras debutamos como chilenas en el programa. Somos las únicas chilenas invitadas. Y hay pocos, ya hay pocos latinoamericanos. Hay muy poquitos latinoamericanos. Hasta lo que sabemos, Argentina va con un grupo. Pero hasta ahí sabemos, o sea, sí tenemos claridad que somos las primeras o las únicas chilenas en este programa. Y eso es un orgullo. Es un orgullo porque nosotras no postulamos a nada. Eso para mí es mágico. Porque no fue que fuimos a hacer un casting vía internet o alguna forma así. No, nos llega, directamente nos llega la invitación. Si es que nos interesaba participar en el programa. Y fue como, guau. No, no, nos interesa. Claro que sí. Y con todo pago, eso también es muy bueno también para nosotras. Porque el arte es muy difícil acá en Chile. Es difícil vivir de ella. Hay que trabajar mucho. Está Don Francisco ahí, ¿no? Es una producción de Don Francisco. Pero no va a animar él. Ya. No, anima Raúl González, que es un venezolano, si no me equivoco, que también está así como dando su gran salto, al parecer, allá en Telemundo. Bueno, es la tierra de las oportunidades. De las oportunidades, así dicen. Así que te deseamos toda la suerte. Creo yo que también quizás Don Francisco algo tiene que ver, porque ustedes han hecho harto la canción característica, ¿cierto? Sí. De Cada Día Mejor, el programa de la red. De Don Alfredo, sí. ¿Han tenido oportunidad de que él lo escuche? Yo creo que sí. No sé todavía. Es como una incógnita un poco, pero capaz que pueda haber sido que cuando se convoca esto del programa y de buscar talentos o artistas mundiales, en todos lados del mundo, ¿cierto? A lo mejor puede ser que cuando hablaron de tríos, a lo mejor Don Francisco dijo, hay un trío chileno, búsquenlo. Y como hay harto material de nosotras en YouTube acá. Sí, pues estamos viendo algunos de ellos. Sí, estos son ticos ticos de The Andrew Sisters, es más como lo retro retro que hacemos nosotras de covers. Bueno, eso te quería preguntar, Catalina. Sí. Ustedes parten haciendo covers, pero también han ido evolucionando también ya a tener canciones originales. Exacto, exacto. Sí, como te comentaba, el lanzamiento de nuestro primer disco es totalmente original, es un disco homónimo y con la mezcla absolutamente de The Andrew Sisters y de un montón de grupos que son exponentes para nosotras muy importantes, que no hay que olvidar de dónde uno saca las ideas musicales. Sí, pues. Ahora me gustaría que nos contaras también las temáticas. Yo en la introducción, y como que me empecé a echar atrás, si es que se da cuenta, dije nostálgica. Y dije, cuando estaba haciendo la presentación, no solamente nostálgica, ustedes tienen una amplia gama de temas, hablan de temas de mujeres también fuertemente. Sí, exacto. Bueno, a mí, por supuesto, y para todos, yo creo, para ti también, a lo mejor, Cristian, el amor y el desamor, yo creo que más que el amor, el desamor. El desamor es una cuna tan fructífera de composiciones, letras, melodías, es terrible, el dolor, el sufrimiento, ¿cierto? El amor también. Pero el tema social, yo creo que es muy importante, en mi caso, muy importante tocar como artista, porque un artista sin opinión, creo que, o sea, en mi caso, prefiero que no. Claro. Prefiero que no. Comunicar algo. Siempre comunicar algo, siempre comunicar algo, y ojalá traspasar cosas positivas a la gente. O sea, hay canciones de nosotras que hablan, por ejemplo, del femicidio, pero no desde una mirada como negativa, que ya lo es. Por supuesto, todos lo sabemos, uno habla de femicidio y ya es una cosa terrible, ¿no? Esta canción, por ejemplo, que se llama Flores y golpes, que la lanzamos, fue nuestro segundo single, que lo lanzamos en marzo, específicamente para el mes de la mujer, habla como del proceso, del proceso que una mujer o cualquier persona que va a ser agredida o agredido va pasando. O sea, desde el te amo hasta el te odio o el golpe. Y eso es un poquito lo que trata esa canción. También hablamos sobre, y que nos interesa mucho, sobre la discriminación. Sobre la discriminación. Todavía no lanzamos ese single, pero pronto va a estar. Y es muy importante porque ahí ya es a nivel de todo. O sea, racial, de género, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo he tenido la oportunidad de verla en vivo un par de veces. Conozco la temática de ustedes. Material de internet en YouTube, ¿cierto? Hay bastante. Usted pone Trio Ladies y aparece en varias canciones. Pero si alguien se interesa, está viendo la entrevista, me gustaría, no sé, escucharlas más, conocer. Encuentre que una propuesta interesante. Esta entrevista se ve desde Antofagasta a Punta Arena. Hay gente que quizás no ha tenido la oportunidad de escuchar la en vivo. Hay sitio en internet, alguna otra plataforma. ¿Cómo se puede acceder a tu música? A su música. Ah, claro, a nuestra música. Bueno, música de todos en realidad. Nos pueden seguir, nos pueden hablar por Facebook. Nuestra fanpage es Trio Ladies Chile, Trio Ladies, la 10 con y latina. Nos pueden escribir y nosotras en realidad, y para mí es muy importante, es regalar mi música, regalar nuestra música. La gente nos escribe y les mandamos las canciones o todo el disco para que lo descarguen y lo tengan en casa y lo puedan escuchar. Lo más importante para mí es que lo comparten la música, es para todos. También nos pueden, bueno, seguir en Instagram. Ahí vamos también publicando un montón de noticias de cosas ahora que nos vamos a Miami también, nos puede acompañar la gente. El apoyo va a ser súper importante además. Y bueno, estamos en iTunes, en Spotify, en Chazam y en todas las plataformas web. Lo importante es que te conozcan para que después los visiten. Eso es lo que finalmente y en la música hoy en día deja. Solo para terminar, Catalina, me gustaría porque dijiste nuestra música, y claro, yo dije, no es Catalina sola, ella es la productora ejecutiva además, pero no está sola. Ustedes tampoco son un dúo, son un trío, no son un cuarteto. ¿Por qué eligen el programa de tres personas y no de a dos o de a cuatro? Exacto. Bueno, cuando hay un dúo, como para así explicarlo lo más simple posible, un dúo son dos voces, ¿no? Pero tres ya hacen una armonía. Tres hacen una armonía. Está la voz baja, que en este caso es Paulina Muñoz, que es la voz contra alto de la mujer. Yo soy mezzo soprano, que es la voz que está al medio, que generalmente es la voz que la gente agarra y que se aprende. Es como la melodía, un poco. Y está Camila Rosas, que es la voz soprano, que es la voz más agudita, y así se completa esta armonía. ¿Por qué no cuatro? Cuatro también podría ser, pero se replicaría una voz. O sea, sería una voz de nuevo. Por ejemplo, la baja sería en la voz más alta, para que hayan cuatro voces. O armonía es mucho más compleja. Yo creo que tres es un número perfecto. Perfecto. Bueno, ahí está. Ahí está nuestra entrevistada. Hemos conocido un poco la historia de Trio Ladies, que además lo hacemos en la previa de que tengan esta participación, de la cual le deseamos de corazón toda la suerte. Y nosotros hacemos lo mismo, Catalina, con escritores, con músicos, con teatro. Pero no los conocemos ni los entrevistamos cuando están en el pic de la fama, porque además no nos dan entrevistas. No, no, no. No, lo hacemos antes porque uno de cierta manera también apuesta. Apuesta, confía y conociendo el trabajo de ustedes, tenemos la seguridad que les va a ir muy bien. Y después esta entrevista la van a ocupar en los programas ahí cuando están comenzando, junto a Paulina Muñoz, Catalina, Jacob y Camila Rosas. Te agradezco muchísimo la invitación y gracias por el espacio. Siempre es muy importante para nosotras entregar nuestro arte a la gente. Así que muchas gracias por el espacio. Ahí está. Una de las integrantes de Trio Ladies. Ahí está nuestra entrevistada del día de hoy, Catalina Jacob. Muchas gracias por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en www.literalprestv.cl y estar atentos a la repetición de esta conversación en los diferentes canales regionales que la miten desde Antofagasta hasta Punta Arenas. Gracias por ver el video.